La sexta ola no da tregua a la comunidad valenciana. La segunda quincena de enero arranca con más de 30.000 nuevos casos. Sanidad ha notificado más de 1.600 nuevos ingresos. Es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. El aumento de casos eleva la presión asistencial a niveles críticos, especialmente en hospitales comarcales. El Departamento de Salud de Xativa, un tiñente, es un ejemplo ante la falta de camas, ha habilitado 15 más de refuerzo en un gimnasio de rehabilitación. El Colegio de Valencia ya alertó de la llegada de la sexta ola y exigió más contratos. El de Castellón también constata la presión y el de Alicante reprende a la Consellería de Sanidad. Denuncia que no ha tenido en cuenta sus propuestas. Ante esta situación, el CECO hace un llamamiento de auxilio dirigido a la Generalitat y a la Consellería de Sanidad. Recuerda que el colapso se debe no solo al aumento de casos, también a las numerosas bajas laborales de las enfermeras por COVID. Advierte de que ya no quedan enfermeras en muchos centros comarcales, exige contratar más profesionales y potenciar la atención primaria.